Entre los días 9 y 10 de julio se llevó a cabo un exitoso operativo de evacuación médica en el área del Canal Smith, donde la Gobernación Marítima de Punta Arenas coordinó el rescate de un tripulante herido a bordo de una lancha a motor. El operativo se inició a las 13.30 horas del 9 de julio, cuando el contacto en tierra de la lancha a motor Montserrat informó a la autoridad marítima de un accidente a bordo en el que uno de los tripulantes pesqueros resultó herido. De inmediato se activó el protocolo de evacuación médica. Se coordinó el zarpe de la Lancha de Servicio General Puerto Natales y la Capitanía de Puerto de Puerto Natales asumió el control jurisdiccional. Además, se contactó a la Lancha de Servicio General Aysén. Esta unidad se dirigió al punto de encuentro con la lancha a motor Montserrat, que se encontraba en el área del Canal Smith sin posibilidad de navegar debido a las condiciones climáticas adversas. Alrededor de las 21 horas, la Lancha de Servicio General 1609 Aysén logró transbordar al tripulante herido, brindándole las primeras atenciones médicas. La Lancha de Servicio General 1617 Puerto Natales regresó a su puerto base, mientras que la unidad con el tripulante herido navegó alrededor de 360 kilómetros hasta Punta Arenas. A las 10.48 horas del 10 de julio, la Lancha 1609 Aysén recaló en Muelle Prat, donde ya se esperaba al tripulante con una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU, una patrulla de policía marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas y personal de empresa portuaria austral. De inmediato, el tripulante fue trasladado al Hospital Clínico de Magallanes. El comandante de la Lancha de Servicio General 1609 Aysén, Teniente Primero Litoral, David Díaz, destacó la importancia del trabajo en equipo y la coordinación entre las distintas entidades para el éxito del operativo. El día de ayer, la Gobernación Marítima de Punta Arenas fue contactada por una embarcación sinestrada. Este siniestro que había ocurrido a bordo fue un accidente en el cual un tripulante perdió dedos de la mano izquierda. A causa de esto, se activó un caso SAR y se contactó a la quinta zona naval, quien prestó apoyo a la tercera zona naval con la ALCG Aysén, unidad a la cual yo comando, desplazándola hacia el lugar del accidente. Posteriormente a esto, la ALCG Aysén arribó aproximadamente a las 20 horas de la noche, subiendo a bordo esta embarcación y préstandole primero auxilio. Posteriormente a eso, navegamos hasta el puerto de Punta Arenas, donde hoy de la mañana pudimos entregarla a los medios de emergencia. Por su parte, el jefe del Departamento de Operaciones Marítimas de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, subteniente litoral Sebastián Araya, señaló. En el marco de este operativo de búsqueda de salvamento marítimo, nos encontramos en una coordinación multisectorial entre personal de SAMU, Capitanía de Puerto Punta Arenas y Muelle Prat, para lograr el desembarco seguro de este tripulante, demostrando nuestro compromiso salvaguardando la vida humana en el mar. El tripulante evacuado, Rafael Millar, expresó su agradecimiento por la atención recibida. Un alivio grande, porque como nosotros no teníamos cómo movilizarlo, o sea, estaba el tiempo malo, así que, un alivio muy grande que nos pasaron a los Carlos. Y como lo digo, muy buenas personas, atendieron muy bien, en el viaje, a todos los, no tengo nada que decir, agradecerles, es muy bueno eso, porque a veces uno no tiene recursos o posibilidades de salir, y con esto, por medio de esto, es muy bueno, como le digo, así como estaba, alegría, porque estaba viendo que no podía, otro medio, salir rápido, entonces era una alegría para mí, que llegué a llegar hoy. La armada de Chile, muy bien. Lo tengo ya, sí señor, se portaron muy bien, en todo el trayecto. El operativo de evacuación médica culminó de manera exitosa tras 21 horas, siendo evaluado el tripulante en el centro hospitalario de la capital regional, disponiendo la institución, los distintos medios y las coordinaciones necesarias para este tipo de operativos.